Bueno, yo jamás propuse que se le quite dinero al sureste. Lo que yo dije es que desapareció el Fonden y no han puesto nada en su lugar. Lo que me parece increíble es que el Tren Maya iba a costar 120 mil millones y hoy esté costando 450 mil millones. A lo que me niego es que las obras de este gobierno se triplique su valor, como el Tren Maya y como la refinería de Dos Bocas. No estoy en contra que se haga, de lo que estoy en contra es que se roben el dinero. Muchas gracias.